Música Reciben un saludo muy especial cada uno de ustedes queridos amigos, hermanos que diario están escribiendo mensajes en Facebook queremos decirle que es un privilegio para nosotros poder atenderlos estamos pendientes de cada uno de los mensajes que ustedes nos escriben estamos orando por sus peticiones estamos enviando consejos, estamos respondiendo preguntas que nos hacen y es un privilegio muy grande comunicarnos a través de este medio y cada que usted tenga la necesidad de pedirnos un consejo hágalo con toda confianza que con mucho gusto lo atenderemos Música 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 Música